Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un Productos Terminados que es un vídeo que os suele gustar mucho y a mi también me encanta grabarlo porque veo que voy acabando productos y así voy decidiendo si quiero repetir en algo o si no y todas estas cosas, así que vamos a empezar Lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí que he gastado dos cajas y es el Citriate de Neostrata y me encanta, esto lo que es es un peeling químico que te haces una vez a la semana durante cuatro semanas yo he gastado dos porque como sabéis tenía bastantes marquitas, aún tengo alguna pero de verdad están muchísimo, muchísimo más rebajadas y encima me parece que sirve muy bien para pieles sensibles el primer paso pica un pelín en la piel porque es el ácido que te lo aplicas con un algodón que lleva esto impregnado en el ácido, te lo dejas actuar el tiempo que pone como máximo creo que son tres horas o algo así, como mínimo 15 minutos yo siempre lo he dejado tipo 15 minutos media hora, algo así suavecito, tampoco queremos levantarnos a la mañana siguiente sin cara entonces, luego dejo que actúe, te lavas la piel luego y te aplicas el tubito de crema que incluye me parece que hace un efecto maravilloso sinceramente, tema arrugas no sé si he notado algo sí que noto más, tipo textura y marquitas y granitos estos dos productos son de Natura Siberica y os los saqué hace nada en un vídeo que hice sobre mi pelo como lo cuidaba y todas esas cosas este de aquí me parece que es un shampoo súper suavito con el pelo que no... que no tienen... es que no tienen nada de químicos es 99% productos naturales entonces, yo que estaba en un momento en el que solo quería recuperar mi cabello y que estuviese sano este me iba genial y la mascarilla también me gustó muchísimo es la intensiva reparadora ahí de nutrición y me gustaba muchísimo de verdad me parece que los dos juntos hicieron muy buen trabajo en mi pelo este producto de aquí es un exfoliante de Joe Malone que es el de vitamina E me encantaría recomendaroslo porque me encantó la primera vez que lo... bueno, las primeras veces que lo utilicé me encantó porque tiene una especie de aceite pero no es visible porque es como una cremita con los gránulos dentro pero luego te deja la piel súper hidratada y te deja como una película de aceite que de verdad te deja hidratadísima y es maravilloso y me encanta el problema es que no tenía ni un año y aquí pone que dura 24 meses pues no tiene ni un año es que no creo que lo tenga, sinceramente y se me ha puesto malo o sea, huele como mal y además yo creo que se le ha puesto malo por metérsele agua en la ducha pero quiero decir yo este tipo de productos los tengo en la ducha si se le mete algo de agua pues mira, se le mete algo de agua pero al abrirlo estaba separado como un liquidito por un lado y el producto por otro y ya lo olí y no me gustó nada entonces, si lo tenéis os apetece probarlo es muy buen producto pero yo os recomiendo que después de utilizarlo lo guardéis en un armadito o algo así y no lo dejéis ahí en la ducha porque se vuelve raro y o sea, me encantaba el producto y olía súper bien huele súper dulce si nos gusta lo dulce no olía súper dulce pero es que no es que le ha cambiado el olor mmm mmm no luego este after sun de Aven que es en plan chica, ¿dónde vas sacando un after sun ahora? pero si no lo recordáis me fui a Punta Cana en invierno entonces utilicé el after sun y luego lo he estado utilizando como crema hidratante y me gusta mucho aunque se me queda corta la hidratación y más en invierno pero bueno le cambiaron la fórmula y lo hicieron más ligero porque se supone que a la gente le gustan las cosas más ligeras menos a mí tengo aquí dos bálsamos desmaquillantes este es el de Clinique que lo amo, lo adoro creo que es mi favorito creo que es el que mejor me deshace la máscara de pestañas no me escuice nada en los ojos maravilloso y calidad, precio y cantidad es el que más me gusta porque este tiene 125 mililitros tiene más que el de Body Shop y si lo compráis en Primor de precio sale como el de Body Shop y este otro también me encanta es el de Stilauder solo que este creo que cuesta 45 euros y trae 70 mililitros me gusta muchísimo o sea me encantan los dos pero claro de precio es más barato el de Clinique así que seguiré repitiendo con el de Clinique aunque no descarto alguna vez darme el capricho y coger el de Stilauder porque también es maravilloso este de aquí de Lierac pone que es una crema Moussant doble limpieza es como un gel para lavarte la cara me encanta siento que te deja la piel súper súper limpia me gusta el olor me gusta la textura me gusta todo sí que repetiré esta cremita es la que dancil PP de Ducroy y me gusta mucho cuando tengo época de granos en plan granos hace tiempo que no la utilizo no, este bote lo utilicé hace ya un tiempecito pero bueno cuando tengo granos en plan un grano interno grande y sale otro y otro y otro y decidiendo no irse esta crema ayuda bastante como a que el grano vaya saliendo del todo y me ha gustado bastante y no es la primera vez que lo utilizo sinceramente mi amado champú seco lo amo lo adoro es el de Cloran el de leche de avena es mi favorito o sea mirad que pruebo otros y nada o sea este deja un pelín de residuo blanco a mi ahora me da igual pero cuando era castaña me daba exactamente igual también porque es que de verdad ibas haciendo así y se te iba o sea no era una cosa ahí que se quedase pegada contigo para toda la vida compré este champú oil infus de kills y me gustó bastante era para pelo seco y friszy en plan encardado iba a decir no encrespado me gustó bastante lo utilicé en verano tipo para viajes y tal y me gustó y además es que olía súper súper bien muy 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 bien de hecho no descarto repetir por el olor maravilloso aquí uno de mis exfoliantes favoritos de la vida es el de Rituals pero era el Ritual of Light que fue una edición limitada que salió y para mi ha sido el mejor olor que ha sacado Rituals jamás en la vida de las vidas de los jamases porque de verdad mirad era de Sweet Orange y Cinnamon es que era ya no huele casi pero de verdad era maravilloso o sea era típico olor de como de casa con chimenea en invierno era así entonces para el invierno era increíble y me da mucha rabia que fuese una edición limitada porque creo que es mi olor favorito de Rituals esta cosa de aquí que la corté y todo porque es que me encantaba es el Morning Time Cleanser de Iflon y para por las mañanas me encantaba es una especie de bálsamo que te lo aplicas en la piel y de verdad el olor que tiene la textura y todo es como que te hace la mañana un poco más fácil tiro esto de aquí que es un IOS y lo tenía en el estuche y uff se veía caducado totalmente y huele muy mal era un producto que no estaba mal así como para hidratar el labio pero una cosa suavecita no te creas es monísimo y tengo alguno más sin abrir aún los utilizaré pero no sé si volveré a comprar otro porque era más la tontería cuando salió de hidratarlo así con la bolita y eso está bien y como pruebas para algún labial me gustaba más terminé el Mind You Lips de de Lash que era un exfoliante de labios que me gustaba bastante no sé por qué compré este olor porque no soy yo nada de menta y chocolate o sea no sé qué me dio en la cabeza en plan voy a comprarme este que no olía mal ni sabía mal ni nada pero creo que cualquier otro olor me hubiese gustado más no sé si os interesa esto pero bueno me voy a ser quitas maltes con acetona de Deli Plus yo utilizo siempre con acetona mis uñas no se rompen más por eso ni nada me gusta mucho y os lo recomiendo utilicen distintamente este y el Cútex dependiendo del que encuentre y todas esas cosas en plan este pues este limas de uñas gasto un montón estas que son las de Sephora que tienen cuatro partes porque me gustan muchísimo no me dan casi de entera es que hay otras limas de uñas que me dan de entera mientras me las liman y con esta no me pasa así que todo el dolor de mi corazón al haber terminado este producto de aquí es el Wood Gens All In Van Lactic Acid Triment o sea de ácido láctico este es André Riley y me encanta este producto tiene ácido láctico y te va exfoliando la piel suavemente noche tras noche me encanta este producto sirve y se supone que para como para manchas de la piel por el sol por la edad pero yo lo utilizo sobre todo para las marquitas que me dejan los granos porque lo peor de tener un grano no es el grano en sí sino es que a mi luego me deja una marquita y roja que es en plan ¿por qué? pues con esto se me iban yendo poco a poco es un producto bastante caro y de hecho no dura muchísimo a mi me dura en plan dos meses o algo así dos o tres no me dura mucho pero me encanta y creo que vale la pena y ya he repetido varias veces este contorno de ojos de Easting es el Kaox Eyes me gustaba bastante no me parecía nada en plan de me ha hecho el cambio de la vida en la ojera pero es que bueno en el contorno pero es que a mi los contornos de ojos de verdad me cuesta mucho notar la diferencia pero está bien o sea era un producto que utilizaba a gusto este contorno de ojos me gustaba más es el de patica es el de arrugas y firmeza y me gustaba mucho para por las mañanas porque de verdad si que sentía como que me dejaba la zona más despejada me ha gustado mucho este un balsamo de labios con el que repito y repito y repito y repito y repetiré toda la vida yo creo este letival me encanta o sea es que amo como me deja los labios tengo veces en el que el letival es como que no me hace nada de efecto entonces tengo que cambiar a otro pero luego vuelvo a este y me vuelve a hacer efecto este producto de aquí me parece maravilloso es el agua de belleza de Kodaly este fue una edición de hace no se sabe pero ya tengo repuesto este con el botecito normal y corriente porque me encanta creo que es más como una experiencia sensorial que tiene algo de tratamiento porque es verdad que tiene el agua de... no me acuerdo que era que lo utilizaba una princesa se supone o algo así y es verdad o sea es como muy agradable y tal pero no sé si me hace el tratamiento del siglo me gusta mucho utilizarlo después del maquillaje antes del maquillaje o a veces antes de aplicarme un tratamiento después en plan la crema hidratante o lo que sea y me encanta el olor y todo y sobre todo este tengo que decir que me lo llevé en el avión y cada vez que me lo aplicaba notaba como se me rehidrataba la cara este de aquí es el Start to Finish de Opie que ya se me quedó seco o sea tiene ahí un poco pero ya ni se puede mover ni nada me gustaba muchísimo como prebase de uñas creo que es de las mejores que he utilizado y luego se supone que es Start to Finish porque lo puedes utilizar de prebase y luego de base o sea de capa final como capa final he descubierto el que tiene la tapa plateado me gusta mil veces más pero como base sí que me gustaba mucho y este de aquí es el Ink Liner de Kat Von D es que existe el Ink Liner y el otro que es el normal este tiene la punta de filtro y el otro de pelitos me gusta mucho más el que tiene la punta de pelitos no sé si por cómo sale el producto o qué pero me gusta mucho más así que no repetiré con este y ahora vamos a pasar al momento mascarillas esta de aquí la he descubierto hace nada es la nueva de Lancome la de Genifique y se supone que en una mascarilla lleva todo el bifidus todo el extracto de bifidus que lleva el gote de serum de Genifique me gusta muchísimo y a mi madre también le encanto de hecho mi madre se ha comprado otra yo también tengo otra porque de verdad de verdad nos ha gustado mucho esta mascarilla esta de aquí es de Usu venden esta marca en Sephora si os interesa y tenía una cápsula que es muy guay porque la apretabas y entonces caía el producto en la mascarilla y es como que se empiezan a activar los productos también me gustó mucho me parece como muy hidratante muy nutritiva dejaba la piel muy bien esta mascarilla de Just to Tomatoes era detoxificante y sinceramente no noté nunca nada sin más como siempre mis mascarillas favoritas son las de Easting porque creo que calidad precio están súper bien me encanta la de la de Lancome se ha puesto ahí en el puesto de favoritas entonces esta es la anti-aging que es mi favorita de todas y os la recomiendo muchísimo luego tengo esta de aquí que es la Babeling Charcoal Seat Mask de Perfecting Solutions sinceramente tampoco sé si noté nada en plan de que mis poros fuesen más pequeños ni nada y por último esta de aquí de aguacate para las manos de Sephora me gustó mucho había probado creo que era la de aloe y no me gustó tanto me gustó mucho más esta te da una hidratación como para un ratito no es así como la hidratación de la vida pero me gustó mucho y deja las manos como muy muy lisitas y muy jóvenes y hasta aquí el vídeo de hoy de verdad espero que os haya gustado muchísimo si es así dadle like suscribíos y todas esas cosas y como siempre nos vemos en el siguiente adiós